Y no recuerda las trágicas escenas que les tocó vivir a estas cinco familias que por las intensas lluvias que azotaron a nuestra ciudad se quedaron sin nada. Muchas fueron las noticias y el asombro de miles, pero poco se hizo por ellos. Ya han transcurrido diez meses de la desgracia y las imágenes que teníamos de ese tiempo siguen intactas. Hoy a las diez llegó a una de las zonas afectadas por la tragedia del 8 de febrero y el panorama es el mismo, o mejor dicho, es aún más dramático, estando ya en época de lluvia. Él es Pablo Ceballos. Fue una de las personas que lo perdió absolutamente todo. Aún vive en esta casa prefabricada que les fue obsequiada por la Universidad San Ignacio de Loyola. En este pequeño recinto duermen seis personas. Señala que nunca recibieron apoyo y ahora temen que la situación se repite. El alcalde de acá nada que ver. Ha prometido que nos van a dar cosas y hasta ahorita no nos han dado nada. En lo mismo seguimos viviendo. Justo ahora ya viene la lluvia y se está pasando el agua. No sé cuál es el apoyo del señor alcalde que dijo que iba a dar y hasta ahorita nada. A ver, se vienen las lluvias y ustedes están preocupados. Preocupados y ahora justo están trabajando otra vuelta de arriba. Lo mismo, de repente va a suceder lo mismo, igualito y se echa para atrás el alcalde. Quienes también sufrieron los estragos de las torrenciales lluvias es la familia Linares, que afirman que tampoco han recibido ayuda y a duras penas están construyendo su casa de material noble, en la misma zona por donde se desvió la torrentera y arrasó con varias casas. No hay apoyo, no hay nada. O sea, ellos solitos se están construyendo. Sí, pues. Pero también no correrían el riesgo nuevamente de que venga el agua y otra vez... Sí, yo tengo una cuñada que tiene su bebita. Por eso ellas están alojadas donde una cuñada. Y ella tiene miedo, puede venir a... Recién lo están haciendo. Les falta todavía. Cada uno está haciendo ya sus propios medios, su pared, su medianera, porque antiguamente era puro sillar, puro adobe. Era puro adobe y por eso el agua también se ha venido. Si hubiera así material noble, de repente no pasaba esto. No nos daban la licencia, justamente nosotros hemos construido, nos hemos hecho un préstamo para construir, porque no tenemos donde vivir. ¿Ya? Justo uno, mi tío que justamente vive aquí, está donde mi tía. ¿Ya? Y no podemos, no tenemos donde construir. Y ellos nos han negado justamente porque ellos no tienen, dice, capital para apoyarnos, porque todo el presupuesto se ha ido. Y no es posible, porque nosotros estamos danificados justamente, la señora de allá también, está danificada, solamente ha construido, digamos, muros y no sabemos qué hacer. El subgerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa manifestó que de repetirse la historia, las víctimas serán nuevamente los mismos, como el caso de las cinco familias de la avenida Venezuela, que serán notificadas para que se retiren del lugar. Ya hemos coordinado para el día lunes, ir a notificarlos de que se retiren, porque están en pleno cauce de la quebrada. Y ya este año, el 8 de febrero, fueron afectados justamente porque el agua no respeta las paredes que han hecho ellos, han sido destruidas, entonces se tiene que hacer un muro de contención bien hecho, pero no quedaría espacio para que venga sus viviendas ahí, dado que los muros de contención tienen un metro de ancho y prácticamente ya se ocuparía todo este espacio. Entonces, sí se les va a notificar para que se retiren, no solo a ellos, sino a los que están ubicados en la avenida Los Incas, frente a Pablo VI, hay cuatro lotes que están ubicados dentro del cauce de la quebrada. Entonces, de igual manera, con ayuda de la Fiscalía de Prevención del Delito, vamos a hacer la notificación a estos señores para que se retiren, dado que es un cauce de quebrada. Según el funcionario, ya fueron comunicados sobre este tema. Sin embargo, hacen caso omiso a las recomendaciones. Año tras año se les ha notificado, se les ha hecho de conocimiento de que están en una zona de riesgo, que no pueden estar ahí. Lastimosamente son posesionarios precarios y, bueno, indican de que no se quieren retirar. Pero en todo caso, nosotros no, si es que vamos a notificarlos ahora, no tendríamos la obligación de atenderlos como damnificados, porque ellos están exponiéndose al peligro. La municipalidad no tiene dinero para estar desembolsando a cada rato. Lo increíble es que la torrentera de la Avenida Venezuela, que quedó totalmente destrozada y que condujo la gran cantidad de agua hasta las casas del sector de juventud ferroviaria, llevándose todo a su paso, aún está en construcción. La pregunta es, ¿por qué las autoridades esperan a último momento? De otro lado, advirtió que solo en el cercado son 3.000 familias que se encuentran en riesgo de ser afectados por inundaciones, al vivir en las riberas de las torrenteras del río Chile. Ante una ruptura de la represa, estamos hablando de 3.000 familias que podrían ser afectadas, ante un incremento del caudal de 300 metros cúbicos por segundo, bueno, eso disminuye. Y ante una lluvia intensa que ocasiona un desborde del río, bueno, sería una menor cantidad de familias que serían afectadas con la inundación de sus viviendas. Los puntos críticos son las zonas aledañas al río Chile, estamos hablando de Vallecito, el barrio Obrero, todas las urbanizaciones que conforman Vallecito, y también las zonas aledañas a las quebradas secas, denominadas torrenteras, estamos hablando de la avenida Venezuela, la avenida Los Incas, y en la parte alta, en el barrio San Lázaro podría ser también. Estas casas siguen estando en riesgo. Ya la Municipalidad Provincial de Arequipa ha hecho varias notificaciones, sin embargo, se siguen empeñando en continuar construyendo las riberas del río Chile, como podemos observar. La subgerencia ya envió la fecha del requerimiento que necesitan para promover de materiales como carpas, trazadas, bidones de agua, kits de cocina, kits de utensilios y motobomba para generar energía. La Municipalidad Hermana de Guangzhou, de China, ha hecho una donación de 100 carpas, similares a las que tenemos acá en Defensa Civil, casi del mismo material, justamente para estas personas que sean afectadas. Adicionalmente, nosotros tenemos todavía en stock otra cantidad, tenemos frazadas, tenemos las camas, no en la cantidad que quisiéramos, pero bueno, está en proceso de implementación este almacén. Sí se tendría que recurrir al gobierno regional para poder atender a la población en el caso de que sean muy afectados o en el caso de que los consideremos como damnificados, sí tendríamos que recurrir al gobierno regional. Y si es un desastre, una afectación muy grande, podríamos inclusive recurrir al gobierno nacional. Ayasi también anunció que a la fecha no cuentan con una infraestructura para el centro de operaciones de emergencia y almacenes para atender a las familias, considerando que las lluvias de febrero inundaron sus oficinas en la avenida Venezuela y sus reservas de almacén se agotaron. Hay un compromiso del PNUD de financiar el proyecto para lograr este centro de operaciones de emergencia, entonces se está viendo el terreno justamente donde se construiría, estamos en ese proceso todavía. Respecto a los planes de contingencia que deben presentar los 28 municipios distritales, solo dos se cumplieron. Si no presentan, serán denunciados penalmente por exposición al peligro de las personas y omisión de funciones. El Cenami ya anunció que las lluvias serán más intensas desde el 25 de diciembre. Aún así, estemos preparados y no esperemos pasar lo que estas familias padecieron. ¡Gracias!